Gracias, feliz tarde. Le salió otro ingrediente de debate al tema de las casas gratis del gobierno. Los constructores aseguran que por los altos costos de la tierra, el país no cuenta con el suelo necesario para cumplir las metas del gobierno. La promesa del presidente Santos de aumentar la construcción de vivienda para los más pobres generó algunas dudas. Los constructores advirtieron que en este momento no hay suelo barato para construir vivienda de interés prioritario. Pues no se puede porque es una vivienda que está regulada, el precio está regulado por la ley. Pero además, digamos que el gobierno dijera vamos a subir un poco el tope de la vivienda de interés prioritario, que sería bueno, pero sería bueno si uno le puede trasladar eso a más área. La falta de suelo, materia prima de los constructores, ha llevado según algunos analistas a elevar exageradamente el precio de la vivienda en Colombia. En el caso de la construcción privada lo que tenemos es una burbuja. El gremio de la construcción y expertos advirtieron que la solución es la generación de más suelo en áreas metropolitanas para ampliar la oferta. Pero no solo proyectos de vivienda, es decir, no dos mil viviendas o cinco mil viviendas o treinta mil viviendas, sino viviendas con colegios, con centros de atención a la primera infancia. En ciudades como Bogotá, la oferta de viviendas se trasladó a dieciocho municipios vecinos para dar solución a sus habitantes. En el caso de la construcción de la construcción y expertos advirtieron que la solución es la generación de más suelo en áreas metropolitanas para ampliar la oferta.